La historia del mundo occidental se ha dividido en diferentes etapas, cada una marcada por eventos relevantes, avances tecnológicos, cambios culturales y transformaciones políticas. Estas divisiones, conocidas como edades, nos permiten comprender y contextualizar el desarrollo de la civilización a lo largo del tiempo. En este video, exploraremos las diferentes etapas de la historia occidental y cómo han moldeado el desarrollo de la humanidad. La división de la historia en Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna es una convención historiográfica que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y no se atribuye a una sola persona en particular. Diversos historiadores y pensadores a lo largo de los siglos han contribuido a esta concepción de la historia. La idea de dividir la historia en etapas comenzó a desarrollarse en la Antigüedad Clásica, con pensadores como Heródoto y Tucídides, quienes distinguieron entre diferentes periodos de la historia griega. Sin embargo, la división en Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna se popularizó mucho más tarde, principalmente durante la Ilustración y el Renacimiento. La historiografía del siglo XIX, particularmente en Europa, vio un mayor refinamiento y popularización de esta periodización, con historiadores como Jules Michelet y Johann Christoph Gatterer contribuyendo a su consolidación. Estos historiadores desarrollaron esquemas de periodización que organizaron la historia en función de grandes cambios socioeconómicos, políticos y culturales. Esta división proporciona un marco general para comprender la evolución de la humanidad y es comúnmente utilizada en la enseñanza de la historia y la organización de los estudios históricos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este esquema de periodización no es universalmente aplicable a todas las regiones del mundo y puede variar según el contexto histórico y cultural. La prehistoria abarca el periodo más antiguo de la historia humana, desde la aparición de los primeros homínidos hace unos 2,5 a 3 millones de años hasta la invención de la escritura en el 3.500 a.C. Se divide en dos grandes periodos, el Paleolítico y el Neolítico. Durante el Paleolítico, que abarcó desde el 2,5 millones antes del presente al 8.000 a.C., los seres humanos eran cazadores-recolectores nómadas que dependían de la naturaleza para su subsistencia. El Paleolítico se caracteriza por el uso de herramientas de piedra, como hachas y cuchillos, así como por el desarrollo del lenguaje oral y las primeras manifestaciones artísticas, como las pinturas rupestres. Por su parte, el Neolítico, que abarcó desde el 8.000 a.C. al 3.500 a.C., marca el inicio de una verdadera revolución, con el surgimiento de la agricultura y la domesticación de animales, lo que llevó a la aparición de asentamientos permanentes y al desarrollo de la cerámica y la tejeduría. Durante la prehistoria, los seres humanos experimentaron importantes transformaciones en su estilo de vida, tecnología y organización social. Desde los primeros homínidos hasta las primeras civilizaciones agrícolas, la prehistoria asentó las bases para el desarrollo de la humanidad y su eventual ascenso a la civilización. La edad antigua se extiende desde la invención de la escritura en el 3.500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. Durante esta etapa, surgieron grandes civilizaciones en diferentes partes del mundo, cada una con sus propias características culturales, políticas y tecnológicas. En Mesopotamia, por ejemplo, surgieron las primeras ciudades-estado y se desarrollaron sistemas de escritura como el cuneiforme. En Egipto se construyeron las majestuosas pirámides y se estableció un complejo sistema de creencias religiosas. En la India se escribieron los Vedas y se establecieron los fundamentos del hinduismo. Además de estas civilizaciones, la antigüedad también fue testigo del florecimiento de la cultura griega y romana, que tuvieron un profundo impacto en la historia occidental. La Grecia Antigua produjo grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, así como importantes avances en la democracia, las artes y las ciencias. Por su parte, Roma se convirtió en una poderosa república y luego en un vasto imperio que dominó gran parte del Mediterráneo, dejando un legado duradero en el derecho, la arquitectura y la organización política. La Edad Antigua fue un periodo de grandes avances culturales, intelectuales y políticos, durante el cual se sentaron las bases de la civilización occidental y se desarrollaron las primeras formas de gobierno, arte y religión, que siguen influyendo en el mundo moderno. La Edad Media, también conocida como la Era Medieval, es una etapa de la historia que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta el siglo XV. Tradicionalmente, el término de esta edad se establece en el 1453 con la caída de Constantinopla o Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, otro término válido lo podemos encontrar en el 1492 con el descubrimiento de América. La Edad Media está marcada por una serie de cambios significativos incluyendo la fragmentación del poder político, la expansión del cristianismo, el surgimiento del feudalismo y las cruzadas. Durante la Alta Edad Media, desde el siglo V al siglo XI, Europa experimentó un periodo de inestabilidad política y social, con la invasión de los pueblos bárbaros, la disolución del Imperio Romano y la formación de pequeños reinos y señoríos feudales. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida medieval, actuando como una fuerza unificadora y preservadora de la cultura y el conocimiento. La Baja Edad Media, desde el siglo XI al siglo XV, por otro lado, fue un periodo de consolidación y cambio en Europa, con la aparición de los estados nacionales, el auge del comercio y la agricultura y el surgimiento de la burguesía. Durante esta época, se produjo un renacimiento cultural, conocido como el Renacimiento Carolingio, que se caracterizó por un renovado interés en el arte, la literatura y la educación. La sociedad medieval estaba fuertemente estratificada, con la nobleza en la cima de la jerarquía social, seguida por el clero y los campesinos. Sin embargo, también hubo movimientos de resistencia y cambio, como la revuelta de los campesinos y las herejías religiosas, que desafiaron el orden establecido. Los últimos siglos de la Edad Media estuvieron marcados por sucesos importantes, como la peste negra, que diezmó a la población europea y el comienzo de la exploración y expansión europea, que condujo al descubrimiento de nuevos mundos y al inicio de la era de los descubrimientos. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV revolucionó la difusión del conocimiento y sentó las bases para la reforma protestante y la ilustración. A medida que Europa salía de la Edad Media y entraba en la Edad Moderna, el mundo experimentaba cambios profundos que darían forma al curso de la historia occidental y global. La Edad Moderna es una etapa de la historia que inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 o bien con el descubrimiento de América en 1492. Por su parte, el fin de esta etapa se da en el año 1789 con la Revolución Francesa. Este periodo está marcado por una serie de transformaciones significativas en Europa y en el mundo en general que incluyen la expansión del comercio y la exploración, el surgimiento de los estados nacionales, la revolución científica y el renacimiento cultural. Durante la Edad Moderna, Europa experimentó un periodo de expansión y exploración sin precedentes con exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Hernando de Magallanes llevando a cabo viajes que expandieron los horizontes del mundo conocido. Este periodo también fue testigo del surgimiento de las potencias coloniales europeas y del establecimiento de vastos imperios en América, África y Asia. La conquista y colonización de nuevos territorios no solo tuvo un impacto relevante en las sociedades indígenas y en la economía mundial, sino que también transformó las estructuras políticas y sociales en Europa. Además, la Edad Moderna fue un periodo de intensa actividad intelectual y cultural. La Revolución Científica, que tuvo lugar principalmente en los siglos XVI y XVII, amplió nuestra comprensión del mundo natural y sentó las bases de la ciencia moderna. Al mismo tiempo, el Renacimiento llevó un florecimiento del arte, la literatura y la filosofía, con figuras destacadas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y William Shakespeare, dejando un legado duradero en la historia de la humanidad. La Edad Contemporánea es el periodo que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, caracterizado por una serie de cambios radicales en todos los aspectos de la vida humana. Este periodo se inicia con la Revolución Francesa en 1789, un evento que marcó el comienzo de una era de transformación política, social y cultural en Europa y en el mundo. Durante la Edad Contemporánea se produjeron importantes movimientos sociales y políticos como el liberalismo, el nacionalismo, el socialismo y el feminismo que desafiaron las estructuras de poder existentes y buscaron promover la igualdad, la libertad y la justicia. Además, la Edad Contemporánea fue testigo de la Revolución Industrial que transformó radicalmente la economía y la sociedad al introducir la producción en masa, la urbanización y la mecanización de la industria. Esta etapa también estuvo marcada por el surgimiento del imperialismo y el colonialismo europeo que llevaron a la expansión de los imperios europeos y al dominio sobre vastas regiones del mundo. Sin embargo, la resistencia y la lucha por la independencia de los pueblos colonizados también fueron una característica importante de esta época, dando lugar a movimientos de liberación nacional y la descolonización durante los siglos XIX y XX. Finalmente, la Edad Contemporánea se caracteriza por el rápido avance de la tecnología y la comunicación que han transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. La revolución digital, con la invención de la computadora, internet y dispositivos móviles, ha generado grandes cambios en todos los aspectos de la vida moderna, desde la forma en que accedemos a la información hasta cómo nos comunicamos y nos entretenemos. además, este periodo también ha sido testigo de importantes conflictos y cambios geopolíticos, como las dos guerras mundiales, la guerra fría y la globalización económica, que han redefinido las relaciones internacionales y la estructura del poder mundial. En resumen, la Edad Contemporánea es un periodo de cambios vertiginosos y desafíos sin precedentes que continúan moldeando el curso de la historia humana hasta nuestros días. Las edades de la historia del mundo occidental nos dan una visión panorámica de las principales continuidades y cambios que han ocurrido en el devenir de la humanidad. El poder distinguir diversos periodos con características propias y con hitos y procesos relevantes nos sirve para facilitar el estudio de la historia y comprender de mejor manera la evolución de nuestra sociedad y los eventos que ocurren en la actualidad. Estas edades o etapas se encuentran en continua revisión por parte de los especialistas, principalmente porque en la época actual contemporaneidad siguen desarrollándose hechos y procesos importantes. En el futuro es posible que veamos variaciones en cuanto a la periodización de la historia de occidente o del mundo en general. Sin embargo, las edades más antiguas difícilmente podrían cambiar debido a que están muy claramente definidas y por la existencia de un amplio consenso. Hemos llegado al final de esta revisión, pero si este tema te pareció interesante, no olvides poner me gusta, suscribirte a este canal y compartir este video a quienes les pueda resultar de utilidad. Por último, te invito a visitar aprendehistoria.net donde podrás encontrar artículos relacionados con este y muchos otros temas. que no olvides. ¡Gracias! Gracias.